¿Qué tal? ¿Te sientes bien? No me quiero arriesgar a hacerle más Nomás una vueltita por ahí ¿Qué tanto aguanta de distancia? Ah, nada, como muchísimo Pero tampoco te lo lleves muy lejos A ver, bájalo si quieres Es el efecto bote, ¿lo viste? Yo quiero ponerle cámara para telemetría Hay que hacerlo, grabamos un avión No, pero al tiempo real Por eso Lo más que vuelve un helicóptero es como a esa altura Pues ahí, así, güey, es el este Es más fácil este Bueno, ese es el efecto piso Lo quise aterrizar